hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a dar una opinión sobre si existe o no la fórmula del éxito es decir la hay algo que nosotros podemos hacer y siempre funcione y si realmente eso es verdad y todo lo que nos pueden llegar a vender desde otros lugares pueden ser otras páginas otros y otras personas que siempre están hablando o diciendo esta es la fórmula del éxito con haciendo esto lo vas a conseguir y desde aquí vamos a intentar un poco desde mi punto de vista y de mi experiencia si esto es real si realmente tenemos que seguir unas pautas unos pasos guiados en los que si no los hacemos no tenemos éxito y si los hacemos si vamos a tener éxito bueno pues desde aquí y siento chafar un poco al principio no existe una fórmula exacta no son como las matemáticas que uno más uno son dos siempre aquí no siempre haciendo lo mismo vas a conseguir tener el mismo resultado que otra persona o si 10 personas sigue los mismos pasos estoy seguro que no van a tener el mismo éxito o van a conseguir las mismas cosas las 10 personas en cada una podrá conseguir más menos pero no exactamente lo mismo yo llevo muchísimos años persiguió varios años que estoy dentro del mundo de internet el mundo de las ganancias a través de internet donde empecé desde cero empecé con una herramienta tuve la suerte empezar con una herramienta que a día de hoy sigue pero bueno yo ya me he deseado un poco de ella que echéis un vistazo porque ayuda bastante a la gente que comienza a estar más que perdida no tiene el conocimiento la experiencia y pueden ahí pueden haber encontrar personas y información que les pueda resultar útil yo desde aquí comencé con llena tus bolsillos comencé desde cero me cree un canal me cree un blog y empecé a aprender empecé a crear artículos y empecé a hacer vídeos empecé a registrarme en negocios empecé a recibir pagos a conocer páginas tener fracasos con páginas perder dinero ganar en otros y todo esto poco a poco ha ido pues formando esto cada experiencia la experiencia cada uno le hace formarse la fórmula del éxito no existe pero si lo que existe y es algo que a lo mejor mucha gente al decírselo pues va a decir que es obvio que es pero es que es así sin trabajo si sin que tú le pongas todos los días unas ganas ese trabajo esa esa forma de no rendirte de perseguir tu tener tus objetivos objetivos realistas siempre realistas ya casi siempre puedes tener una una un objetivo a medio largo plazo que es decir pero quiero ganar tanto dinero al mes quiero alcanzar tantas suscripciones quiero tener tantas visitas pero a corto plazo siempre es bueno buscar objetivos que sean bastante más sencillos de obtener y que también te ayudan a motivarte porque si tú haces esto durante un tiempo y te cansas y dejas de hacerlo no habrá servido de absolutamente nada yo sigo trabajando cada día sigo poniéndole ganas buscando siempre hay que tener ilusión y una cosa muy importante hacer algo que te guste si te gusta ya sean negocios a través de internet que te montas tu propia tienda online que si tú quieres crearte un blog de tutoriales si tú quieres crearte un blog hablando de cualquier tema puedes hacerlo o vender tus servicios como yo que sé eres músico y quieres vender tu música pues lo mismo en cualquier aspecto en no existe la fórmula exacta pero si lo que existe es trabajo ilusión ganas tener ganas de aprender de los errores de los aciertos siempre intentar buscar fórmulas nuevas ideas nuevas imaginar qué es lo próximo que quieres hacer disfrutar con lo que estás haciendo y aprender básicamente aprender todos los días no dejar de aprender y por mucho que pasen los días la semana los meses incluso años ideas que no alcanzas todo ese éxito poco a poco todo eso te hará aprender y hay gente que te di muchos sitios que te venderán que si no haces lo que ellos dicen fracasarás incluso si lo sigues y fracasas te dirán no lo has hecho o te has rendido no tengo pero nunca admitirán que es porque su sistema o su lo que ellos están vendiéndote en sí no vale es vacío está vacío tú entras a ese contenido esa información y no te cuentan absolutamente nada yo desde aquí al menos desde mi realidad de mi experiencia y desde lo que yo he vivido y lo que podría alcanzar que no es mucho pero si es algo he crecido yo por poneros un ejemplo mi canal este canal de youtube empecé con cero suscripciones y ahora pues tengo un grupo de usuarios que se ha ido suscribiendo y poco a poco esto va creciendo una vez que empiezas a tener visitas te empiezan a conocer es bueno que bueno si al principio es un poco un experto vas mejorando en tu forma de hablar en el vídeo en tu forma de hacer los vídeos crear tu propia marca que eso es muy importante un nombre o tu logo o tu cara eso es imprescindible también porque si haces mil cosas y las mil cosas haces con mil nombres diferentes nadie van a saber que eres tú con lo que es importante tener tu propia marca tu propia tu propio contenido y también sirve mucho el tener tus redes sociales promocional que es lo mismo igual que en que tener tu youtube que empiezas desde cero igual con las redes sociales poco a poco te van a ir conociendo si haces un trabajo constante si hablas con la gente poco a poco te van a conocer tener tu propia marca y nos y lo dicho la clave es no rendirte y estar todos los días trabajando para crear o llegar esos objetivos que tú te marques primero a medio medio corto plazo y luego ya objetivos finales son más más que finales objetivos más a largo plazo más ambiciosos que te ayuden un poco a seguir con esa motivación porque la motivación es muy 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 importante la verdad que es sin esta motivación no puedes la verdad si puedes seguir pero a lo mejor te ayuda el tener un objetivo te ayuda a querer seguir a querer avanzar siento mucho que sea un poco decepcionante el que no existe una fórmula concreto lo que existe es el trabajo la ilusión y también no hay que engañarse una porción de suerte muchos también te hablarán deseo y de todo todo ese apartado que te ayuda también puedes trabajar en ese aspecto pero sin la otra parte no ganas nada es decir puedes tener mucho conocimiento en otros apartados pero si tú lo que haces y te gusta y te ilusiona y no encuentras una gran motivación de un cualquiera de estos días lo vas a dejar y llevarás un año llevarás dos años y todo el trabajo que has hecho no valdrá para nada así que yo espero que toda esta información que digo repito está basada en mi experiencia y lo que yo he aprendido y lo que yo he conseguido conclusiones que he llegado a alcanzar es debido a lo que yo he trabajado lo que he ganado lo que he perdido lo que he vivido y espero que os pueda ayudar un poco a encontrar vuestro camino y que cualquier persona que quiera conseguir algo tenga su objetivo y lo quiera alcanzar bueno desde aquí nos despedimos espero que os haya servido la información sobre este vídeo recuerdo tengo mi blog llena tus bolsillos puntocom donde añadimos aparte de artículos de opinión tutoriales guías pruebas de pago y nuevas páginas que incorporamos recomendaciones para ganar dinero por internet desde tu casa y muy muy interesante tenemos una guía para encuestas cómo hacer encuestas en internet y un buscador gratuito de páginas para tu país entras aquí buscas la bandera de tu país y dentro encontrarás todas las páginas que te van a ayudar a ganar dinero gratis y son válidas para tu país y también suscribiros a llena tus bolsillos al canal si os gusta el contenido y nos vamos viendo aquí en más vídeos en próximos días adiós